El Señor Jesús, el Señor, el Señor Jesús Si puede ser en la mañana, puede ser a la noche el ser Que te esperan cantar el baño, mi madre que mi La madre en mi Señor, el Señor, el Señor Gloria a Dios ¡Canto! ¡Ay de Reyes y Señor, el Señor! ¡Aleluya! ¡Ay de Reyes y Señor, el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Ay de Reyes y Señor, el Señor! ¡Aleluya! ¡Ay de Reyes y Señor, el Señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alabado sea tu nombre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 viene de lo alto a través de Jesucristo nuestro Señor gloria a Dios para siempre gloria al Señor gloria a Dios yo tengo viva siento correcto en mi ser en la presencia 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 gloria a Dios 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 El alma de glorificio, Padre, ángel, bendito, insomnible, poderoso, adiós. Gloria a Dios para siempre. Él se va a dar medio de su pueblo. Él se va a dar medio de la alabanza de su pueblo. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. ¿Qué tiene? ¡Muélenos para siempre! ¡Muélenos! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Santo! ¡Incidió esto, es tu crema! Como el soñador de la gloria En la gloria de Dios Antes de este Acaso no se está Siga la lucha Y por todo el mundo también Y por todo el mundo también ¡Gracias por su nombre! ¡Cristo de la gloria! ¡Ahora hay Pablo! ¡Ahora hay Pablo que le da a Dios! ¡Ahora hay Pablo que le dice su nombre! ¡Santo! ¡Ahora hay Pablo que le dice su nombre! ¡Aleluya! ¡Todos vamos! ¡Todos le mandan a Dios! ¡Todos le mandan a Dios! ¡Todos le mandan a Dios! ¡Glorificamos su nombre por lo mismo por nosotros! ¡Glorificamos su nombre por lo mismo! ¡Y esta no aguanta y esta en el mundo! ¡Glorificamos su nombre por lo mismo por nosotros! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo